bueno entonces ya, gracias a dios ya llegamos para Huicho, estas feliz? bravo estoy si eres el primero en el carro, eso que es esa parte que eres el primerito Huicho quiere asegurarse que aquí se va a quedar si no, yo estoy quitando la pantalla usted dice que esta feliz? casi, me llega asi estoy feliz si porque no quería Huicho no porque si ella lo hubiera querido no hubiera sido asi con la niña osea que no quiere a la niña pues Liza pero por que? osea mire pues por ejemplo a nosotros nos toca cuidar a veces a los hijos de la Keighley a los hijos de la Karina y nosotros no osea no le tenemos un odio asi que al contrario son los muchachos niños páganse para acá, páganse para allá le compramos un cubo incluso a veces a las niñas de la China yo creo que aquí porque si nosotros nos enojamos con ellos los niños no saben nada uno es el resentido el rencoroso osea que no tiene culpa de nada el nene o la nena si cabal como ella lo que siente es que te dice papá entonces ahí es donde truena el cuenteo eso es lo que a ella no le gusta que ella tenga su hija y le digo que la niña eso no es no es problema para mi no es ningún problema yo no estoy feliz ni que ella se haya venido ni que aquel se vaya porque ese va a llorar porque el lloró si va a llorar llorar por una mujer si si mira pues Liza después de eso tal vez usted se consigue otro su marido primero que nada tal vez le puede salir borracho porque dicen que a veces uno tiene algo mas o menos en la casa y consigue otro peor otro que si le va a pegar otro que no se va a dejar que a medida que de verdad usted se pone el brinco le hacen parada su cachetada y aunque lo denuncie ya le pego es que a veces pasa si no es de que Wichu sea lo mejor de lo mejor pero a lo que ha dicho dice que le ha dado su comida la tiene bien yo conozco hay quienes que ni se preocupan por llevar comida a la casa mandan a la mujer a trabajar hay o no hay Nora? si yo trabajo contigo siempre si usted mantiene a su marido no la comida deja de comer ella que estaba diciendo hace un rato cuando llegó Kike no yo tengo hombre pero es para para su papá venite yo mismo ahí hay comida le dije yo al niño pero caliente le dije yo Nora vamos a dejar que hable Kike repetilo Kike es amigo de la Nora tengo hambre no hay en la red pero es para Chevy no se ha mentido que pecador es cierto si si ya puede ser el ejemplo de que ella ahorita en la casa tranquila solo hace sus caseres barra limpia platica con las cuñadas y mira después le va a tocar como la Nora salir a trabajar mantener al marido dejar durmiendo el marido y el marido anda con otra y el marido anda con otra ya la vio pues ya lo vieron yo no lo digo así le va a tocar o sea tenga cuidado mejor para mi que voy a ir a trabajar mejor para mi que voy a ir a trabajar hasta donde va a salir a caminar ya no me cuesta mis pies que voy a caminar ya no me cuesta mis pies que voy a caminar ya no me cuesta mis pies que voy a caminar ya no busquemos problemas pero por qué porque se cayó en su casa se cayó en su casa se cayó en su casa pero por qué todo es bien mala es con mi ah porque Doredo esta apagando eso esta apagando y viene desviendo el aire la lana de la botón para mi eso es una desvergüenza porque ella quiere al menos tiene algo que le cubra yo le digo a ella porque ahorita por el momento esta en mi casa va este entonces le digo venite hombre venite para adentro te va a pasar algo allá afuera y dice que hace mucho calor y como el patoito de ella no puede dormir así cuando hace mucho calor amontonado y ella se queda en el corredor entonces ella dice eso que ella se alegra pero de repente ahorita que ya la elisa no va a estar guicho le va a dar en donde ella la vamos adentro alegrarme ella se alegra porque pongamos ella dice que se alegra de mi la que debería estar alegrada por eso soy yo porque mire ya no tiene aquel con quien alegar ni agarrarse de los chongos ni que ella venga y le pegue a mi me da igual que ella se alegre no 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 cuando hay uno de los hijos de por medio, cambia, cambia, porque uno de los dos o se lleva todo el mencor o el otro se hace responsable, por ejemplo en este caso puede que el papá, la madre de su hijo se quedó o hija, o puede que la mamá rencorosa le quita todo el derecho de no verlo tan siquiera y pum le pone otro padrazo rápido y los que sufren ahí son los niños, ahí va a sentir el desprecio que ella hace en ese caso si lo sentiría, yo creo que tal vez ella lo siente así porque como ella no tiene hijos no sabe todavía qué es tener un hijo y como yo dije una vez verdad la obligación de ella pues también no es digamos como que estar aguantando todo eso, es gente que no aguanta mejor que lo diga de una vez ahorita que no tienen hijos porque imagínate que tal la embarazas vos y el problema de tu hija va a ser todo el tiempo, toda la vida menos de que te olvides de ella y eso nada más, así se funcionan las cosas eso es mejor para mi que yo no voy a tener marido, voy a seguir trabajando también, a mi igual que que Tranquilo, Firulay. Somos amigos. ¿Y qué? Que a mí me igual que ya vine a probar con mi marido. ¿Dónde está? Allá. Ah, ¿se ve? Ah, tu cara te no hace caminar. Firulay feliz porque el se buscan a pasear. Pero sí. Ah, ya está. Ya vamos a llegar. Ya que usted está feliz, Elisa. Ah, yo sí. Salta de alegría. Ajá. Me lleve. Me lleve. Pero bueno. Realmente está complicada la situación. Está lejos, va. Sí, está un poquito retirado. ¿Y hasta aquí? Si Huichol la viene a visitar, ¿usted ya no lo recibe? Ah, no. Leñazo va a sacar. Leñazo, para que entienda. Ajá, que entienda. Pero es un hombre. Michael, mira cómo se mira ahí atrás. Vamos a ver. Mira. Como que sí, una pedida, güera. Pero hoy es despedida, ¿no? Pedir. Claro, güey. ¿Dónde es? Allá, ¿sabes? Ah, allá. Yo le pregunto. No se va a tirar. Pero sí está bastante metido. Está retirado. Está retirando. Está retirado. No hay más de la tiración. ¿Quién está? 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 Permiso. Buenas tardes. Permiso. Si no más y como no. Si se ve ese más y no te va a tirar la bolsa. Permiso. Estamos aquí adentro. Buenas. Buenas. Ya estamos adentro, pero... Bueno, aquí venimos. Bueno, que está todo panzón. Se cansa luego caminar. Baja la verde. No, hombre. Yo estoy diciendo eso. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Por qué crees que es flaco? Estoy yo. ¿Quién está? ¡No, hombre! 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 ¿Por qué la viene a dejar? Usted sabe que mis abuelos no saben la Elisa. ¿Y por qué la viene a dejar ahorita? Sí, porque lo que pasa es que ella, como le vuelvo a decir, no entiende, dijo. ¿Y vos también tenés muchos problemas con tu familia también? Sí, pero ¿por qué usted también, pues? ¿Y sus hermanas también como critican a la Elisa? Pues, la verdad, no sabe usted, la verdad, yo lo que sé decir es que ya con la Elisa si ya no se puede, dijo, entonces, mejor aquí nomás, dijo, se queda esto. ¿Usted quiere ver a la Elisa, disculpe? Yo soy tía de la Elisa. Ah, tía de la Elisa. Sí. No, no están, y yo me quedé de respaldo de ella. ¿Y cómo van a entregar entonces? Y los abuelos ahorita no están, y ellas no saben si la Elisa se va a quedar aquí o qué. Pero usted tiene el salido hueco a la gente que se quiera directamente con el otro. Pero como Wicho dice que ella no la quiere, pues que la deje aquí y yo la voy a cuidar y... Todo modo, usted es tía de Elisa. Con lo que Dios nos ayude, vamos a ver cómo le hacemos aquí con él. Solo que no le va a dejar que salga. Pero usted ya sabía que ellos tenían ese problema o no sabía nada usted? No, yo no sabía nada. No les había comentado nada, o sea que La Elisa no los venía a visitar a ustedes acá o sí? Bien, viene, pero ella no ha dicho nada. Ah, no ha dicho nada. No. No le dijo nada usted? No. Yo pensé que ella le había... ¿La venía sola o Wicho la traía? Él siempre venía conmigo el Wicho. Ajá. Ya que los dos venían. Ajá. Sí, entonces Wicho, qué vas a hacer? No, bueno. ¿Sola? Ajá. Pero a mí lo que no me gusta es que ella dice que las cuñadas se meten. Ajá. Dice ella, aquí vamos a hablar de... como ella nos está sacando a nosotros, va. Ajá. Ella dice que las cuñadas se meten. Vamos a poner a ella una apariencia, ella tenga a sus hijos, pongámosle, va. Y el papá la vaya a abandonar y entonces los niños de ella van a querer a ver al papá y la mujer que tiene al papá la vaya a tratar mal a sus hijos. ¿Cómo se va a sentir usted? Pero Wicho no le dijo a ella que ella tenía un hijo. Tenía, bien, le dijo. Le dijo porque... Mire, pues yo no vine a la pedida que hizo Wicho con ella, porque Wicho no nos tomó en cuenta a nosotros ni a mi mamá. Pero cuando ella llegó a ella, incluso usted se dio cuenta, nosotros la queremos, la queríamos, pero lo que a nosotros no nos gustó es que ella se expresó muy feo de la niña. Y póngale pues un niño, es un niño. ¿O a usted le va a parecer que maltratan a sus hijos? No, pero... ¿Vaya avión entonces? La verdad va que mi mamá como no vino, como te vuelvo a decir, o le vuelvo a decir, mi mamá estaba mala, mi papá está malo también. Entonces por ese motivo es que no pudieron venir, entonces yo como yo quería...